¡Ay, ándale, papá! Déjame ir a la plaza con mis amigas. No, 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 ya te dije que no y fin de la discusión. Déjame desayunar en paz. Pero, papá... Hija, si tu papá da una orden, se obedece. Es que ustedes nunca me dejan salir a ningún lugar. ¿Quién sabe qué se imaginan que hago? Nosotros no nos imaginamos nada. Si tu papá y yo te decimos las cosas, es por tu bien. Tú solo concéntrate en estudiar. Y no de andar con amiguitas que son una mala influencia para ti y te quitan el tiempo. Ellas no son mala influencia. Pues como sea. Y pobrecita de ti, cimentero, que andas de noviecita. La tunda que te pongo, Rita. Estás advertida. No, papá. Te juro que yo no ando de novia. Se acaba la discusión. Y déjame desayunar. Sí, papá. ¿Entonces solo vas a ver al chavo de la aplicación de citas? César. César Alvarado. Ay, pues si tú no vas, yo cambio contigo, ¿eh? No seas mensa. Claro que voy a ir. Necesita no me la pierdo por nada. Me muero por conocer a César. Ay, ¿ya para qué le buscas si ahí tienes a Manolo, tu enamorado? ¿Manolo? No, pero sí está bien menso. Además, ni me gusta. No le digas menso. Es súper lindo y tú ni lo pelas. Pues si a ti te gusta, te lo regalo, ¿eh? Además, es súper aburrido. Y yo no estoy para esas cosas. A mí me gustan otra clase de chavos. Más aventados. Quiero emociones fuertes. No, bueno, qué exigente me saliste. Pero a ver si tu príncipe no se convierte en sapo. ¿Rita? Sí. ¿Tú eres César? Sí, soy yo. No te pareces para nada a tu foto de perfil. Bueno, o sea, sí eres tú, pero te ves... Muy guapo. Es que en realidad soy un muñeco. Pero de la casa del terror. Te impacté, ¿verdad? Tranquila. No te derritas por mí. ¿Tú de verdad crees que eres guapo? O sea, la verdad estás feo. Sorry, pero es la verdad. ¿Feo yo? Lo que me faltaba. Él de verdad cree que es guapo. ¿Qué dijiste? Nada. Creo que me está hablando mi mamá. Nos vemos, pero en otra vida. ¿Por qué llegas tan tarde? Te fuiste a la plaza con tus amigas, ¿verdad? Bien claro te dijo tu papá que no tenías permiso de ir. No, ma. Para nada. Estaba en la biblioteca. Es que se me olvidó que tenía un examen de biología. Rita, no me mientas. Ay, ma. Es en serio. Si quieres le puedes llamar a Sofía, a Katy. ¿Yo le tengo que rendir cuentas a él? No, no. No, 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 ma. Por fa, por fa. Tú deberías que estábamos en la biblioteca. Además, mi papá no se va a enterar porque llegué bien. Ay. Está bien. Pero no me gusta que no me digas dónde andas. Me tenías con el Jesús en la boca porque no llegabas. Sí, ma. Es que estaba haciendo mis apuntes. Pero lo bueno es que ya estudié para el examen. Está bien. Ve a cambiarte, lávate las manos y ya te vienes a comer. Sí. Ay, chavo al amigo que la verdad sí me estafó. No parecía nada guapo como en su foto de perfil. Bueno, ya habrán más chavos. A ver. Linda noche. Rita, quería ver si podemos hacer equipo en la clase de sociología. Qué flojera. Me choca que ande de rogón. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Soy Bruno y me gustaría conocerte. Ay, qué guapo está Brunito. ¿Qué hace una chica tan guapa buscando pareja? Seguro debes tener a muchos que quieren andar contigo. Lo mismo te digo. Eres muy guapo. ¿O no es tu foto? Claro que soy yo. Realmente soy muy tímido. Además, no soy de aquí. Hace poco que llegué con mis papás de Estados Unidos y pues no tengo muchos amigos. ¿Por qué no bajas a cenar, eh? Tu mamá te está hablando. Parece que estás sorda. Papá, es que estaba muy concentrada en la tarea. Me choca que cierres la puerta. ¿Qué estabas haciendo, eh? ¿Por qué estás tan nerviosa? No estoy nerviosa. Lo que pasa es que entraste y me asustaste. Estaba muy concentrada. A ver, enséñame lo que estabas haciendo. ¿Qué, no confías en mí? No. Y vámonos a cenar. Y apúrate. Es que no, no, no. No puedo creer que fuera una de Fesio tan guapo que se veía en las fotos del perfil. Bueno, mejor ya. Cuéntanos cómo te fue con Bruno. Ay, es un bombón. Pero lo tuve que cortar porque mi papá llegó y pues me tuve que salir de la aplicación rápido. Es que con eso de que tu papá es un sargento, te hubiera matado si se entera de que estás ligando por chato. No, no, no. Que ni se entere de nada. Pero hoy en la tarde me voy a conectar para volver a contactar al bombón de Bruno. ¿Y qué pasa si ese también es una de Fesio como César? No sé por qué te gusta andar haciendo citas con chavos que ni conoces. Ay, pues por la emoción de conocerlos a través de la aplicación de citas y ya después verlos en persona. La verdad es que algunos me han salido bastante bien. Sí, pero otros te han salido monstruitos. Hola, Rita. Ayer ya no me contestaste, me dejaste en visto. ¿Sí quieres hacer el equipo de sociología conmigo? No, Manolo, ya tengo equipo. Ay, qué lástima. Mira, te traje unos chocolates de cereza. Sé que te gustan mucho. Sí, sí me gustan, pero me sacan muchos granos en la cara, entonces no, gracias. Pensé que te gustaría. No, hombre, ni te apures. Aquí déjanos y nos los comemos las demás. Bueno, a ver si te ven el receso y te invito a un refresco, ¿va? ¿Tú cuál es tu casa? ¿Te quedas? Este sábado quiero que vayamos a comer a casa de la abuela. No ha estado bien de salud. Claro, yo le puedo hacer el pastel de zanahoria que tanto le gusta. Sí. Hija, tranquila, estás comiendo muy rápido. Mastica bien o te vas a atragantar. Sí, ¿cuál es la prisa? Ay, pa, es que tengo mucha tarea y no me quiero dormir muy tarde. A ver, vengo a comer con ustedes y resulta que tú estás muy apurada. Pues no te levantas de ahí hasta que todos terminemos. Pero, pa, tengo que ir a hacer la tarea. Déjala ir. No quiero que se duerma muy tarde. Ya, ya. Vete a hacer la tarea, ándale. Pero ahorita voy a subir a tu cuarto a ver qué estás haciendo. Sí, papá. Y no quiero que cierres la puerta. Yo no me creo eso de que va a ser la tarea, ¿eh? Anda muy sospechosa últimamente y hay que vigilarla. Sí, Reinaldo. Ella no sale, se la pasa aquí en la casa. Lo está haciendo su tarea en la computadora. ¿Qué puede pasar? Pensé que no volvería a encontrarte. No me perdería la oportunidad de conocerte. Es que ayer llegó mi papá a interrumpir. Pero ya estoy aquí. Me encantas. Nos imagino paseando juntos, riendo y platicando de muchas cosas. ¿Qué música te gusta? A mí me encanta el K-pop. ¿En serio? A mí también. Me gusta BTS y Blackpink. Guau, mis favoritos. ¿Ves? Tenemos gustos similares. Amo la pizza y quisiera ver un atardecer contigo. Sí, yo también amo la pizza. Ya vi que estás haciendo un dibujo de Rita. Cállate, que nos puede escuchar. No, no. La verdad, no me animo a dar solo en persona. Ay, estás remenso. A la chava les gustan los chavos aventados. Mira, dale el dibujo, aprovecha y hasta le robas un beso. No, ¿cómo crees? Mira, si te dan unas cuñuñerías, nunca te va a pelar, ¿eh? Yo sé lo que te digo. Ay, Bruno y yo somos almas gemelas. Nos la pasamos chateando muchísimo. Y adivinen qué. ¿Qué? Hoy nos quedamos de ver. ¿En serio? ¿Ya tan rápido? Sí, pues, ¿para qué esperar? Es mucho mejor que nos sigamos conociendo en persona. Ya le diré a mi mamá que tuve un proyecto de química. Va, va. Hoy, mucha suerte, amiga. Espero que se agalarnos una decepción. Sí, es más, nos cuentas y en la tarde hacemos videollamada, ¿va? Sí, yo les cuento todo. Ok, ok. Nos vemos. ¡Tú puedes sufrir, sí, un poco todo! Hola, Rita. Hola. ¿Te puedo acompañar a tu casa? No, gracias. Además, no voy para mi casa. Bye. No, 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 espera, espera. Quería darte esto. Ah. Está bonito. Gracias. Rita. Papá, ¿qué haces aquí? Llegué justo a tiempo para ver cómo andas de loca con este muchacho. ¿No que no andabas de novia? No, 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 señor. Ella no es mi novia, ella. Pues eso está peor. ¿Eh? O sea, que tú permites que cualquiera te bese. No, no, señor. Ay, ya cállate. No, papá, de verdad no es mi novio. Ni siquiera me gusta. Él me besó así de sorpresa. Vámonos para la casa. Pero vámonos ya. Vámonos. Buena la hiciste, Manolo. Ahora, por su culpa, a ver qué le hacen a nuestra amiga. Ey, 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 ey. ¿A dónde vas? Todavía no termino contigo. Es que ya te dije que el baboso de Manolo no es mi novio. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? Pues aquí tu hija. Fui por ella a la escuela y resulta que se estaba besando con un tipo. ¿Hija? Ay, mamá, no es mi novio. Él quiere andar conmigo y por eso me besó así de sorpresa. Ay, tú te dejas, ¿no? No nos quieras ver la cara, Rita. Vas a estar castigada sin salir. ¿Eh? No vas a salir y no vas a tener internet. ¿Qué? Pero si yo lo ocupo para hacer mis tareas. Pues ya verás qué haces. Yo no sé qué harás todo el día metida ahí en esa computadora. Y eso de que haces las tareas no te lo creo. No confío en ti. Ay, ustedes no entienden nada. No confían en mí, pero yo tampoco confío en ustedes. ¡Los odio, los odio! ¿No crees que fuese demasiado duro con ella? Tú no digas nada. Que tú eres la que debe estar al pe... Pensé que no te encontraría conectado. Te iba a dejar un mensaje. Me dejaste plantado. Sí, perdóname. Es que llegó mi papá a la escuela por mí. Me dolió mucho. Tú estás jugando conmigo. No, no es así, de verdad. Mi papá llegó por mí y ya no pude ir a verte. Vamos a vernos hoy. No, hoy no puedo. Viene mi mamá. Me pones pretextos nada más. Mejor dime que no quieres verme. Sí, sí quiero verte. Déjalo así. Me dio gusto conocerte. ¿Dónde nos vemos hoy? En el parque. Pero si no vas, ya mejor ni me contactes. Sí, sí voy. Tienen que ayudarme. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Por favor, deje ir a comer a Rita a mi casa. No, niñas. Su papá se va a enojar mucho si se entera. Pero no se va a enterar. Rita va a llegar temprano. Solo es ir a comer a casa de Sofía. Por favor, señora. Plánelo otro día y que Rita le pida permiso a su papá. Ay, mi papá no me va a dejar y lo sabes. Por favor, mamá. Déjame ir a casa de Sofía. Solo es una comida. Está bien. Pero llegas temprano, ¿eh? No quiero que tu papá vaya a llegar y no te encuentre. Ay, sí, ma, gracias. Entonces esa vez tuve que saltarme por la barda del vecino, pero ya te imaginarás que corretiza. Me puso su perro, imagínate. Qué gracioso. Oye, ya vi que te gustaron las galletas que te hice, ¿eh? Ya se te acabaron. Sí, es que tenía mucha hambre. Sí, es cierto. Mira, ¿por qué no vamos a mi carro? Lo dejé aquí literalmente enfrente y vamos a un restaurante que te va a encantar. ¿Sí? Sí, vamos, vente. ¿Te sientes bien? No. Como que estoy mareada. Todo me da vueltas. Tú solo relájate. ¿Qué le pusiste a las galletas? ¿Qué le pusiste a las galletas? ¿Dónde estoy? Te dije que te traería a un lugar que te va a gustar mucho. No, 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 por favor, por favor, suéltame. No, no, no. Sí, si bien que quieres, no te hagas, ¿eh? ¡Goshi! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! Eso me gusta. Así, que si resistan, me prenden. Sí, tú vas a hacer lo que yo te diga, si bien que quieres. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Por favor! ¡No! ¡Cállate! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.